Escuches Milatina.ca, tu punto de encuentro. Buenas tardes mi gente, nos encontramos acá con la misa de la chinita y el señor Ender Calixto. Cuéntanos esa iniciativa tuya. Muy buenas tardes, de verdad muchísimas gracias Silvia y a toda la gente de Milatina.ca por apoyar este evento. En el 2011 tuvimos esa iniciativa de traer una réplica de la Virgen de Chiquinquirá directamente desde Maracaibo a esta tierra de Montreal para que nuestra gente de Venezuela pudiera sentir ese calor maracucho, ese calor venezolano en esta tierra tan fría. Y desde esa fecha venimos haciendo esta misa a la Virgen de Chiquinquirá y siempre hacemos estos eventos para que toda la gente conozca nuestra cultura y nuestras nuevas generaciones. Excelente, ya vimos que teníamos por allí unos niños cantando. Cuéntanos un poco. Una de ellas es mi nieta, Margarita, Adrianita Suárez, que es hija de uno de los solistas, José Suárez, que está con nosotros también. Gerardo, que cantó también. El exijo de un guitarrista también, que está también con la coral Canta Claro. Y ese semillero que hemos ido sembrando aquí, próximamente, si Dios me lo permite, este próximo año vamos a hacer el grupo de gaita de niños. Vamos a hacer una escuela de gaita aquí y los niños vamos a tener la primera agrupación gaitera infantil aquí en Montreal. Excelente, muchísimas gracias por tu participación con Milatina. Ahora dale un saludito a la gente que te está escuchando. Sí, por supuesto, a toda la gente que disfruta de Milatina, que sigan conectados con nosotros las 24 horas del día, desde Canadá para el mundo, milatina.ca. Mi gente, estamos aquí con los niños que nos acompañaron durante la misa en La Chinita. Hola, cuéntanos, ¿cómo te fue hoy en la misa? ¿Qué hiciste? Yo estaba cantando y yo me sentí muy bien y no puedo hacerlo sin mi abuelo. ¿Qué vas a hacer ahorita acá en El Compartir? A tocar las maracas y voy a estar feliz para siempre. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer tú ahora? Cantar, bien. ¿Qué vas a cantar? Llanerísima y Venezuela. ¡Uh, pajarillo! Pajarillo, pajarillo, que cantas por donde quieras. Venezuela, tus montañas, tus ríos, tus valles y fronteras. Así que mi bandera te hice una vez más. Adriana, cuéntanos un poquito, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a cantar Carrao, Carrao y El Gabilán. Carrao, Carrao, con tu compañero, el gallito lagundero, que nos salen a buscar. Díganle que ya no aguacate, entre el dolor y el llán, conmigo van a acabar. Díganle que no hay rincón, que le perdono el error, que regrese a mi lugar. Si el Gabilán se comiera, ay, se comiera, como se comía el ganado. Si el Gabilán se comiera, ay, se comiera, como se comía el ganado. EscuchesmiLatina.ca EscuchesmiLatina.ca Tu punto de encuentro